Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Cirex Loderman, el duque de la mancha de Katsu, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de un hecho bastante interesante y que pues en sí marcó un punto muy importante en lo que vendría siendo el fandom, más que nada porque ahora esto se podría utilizar como teoría para lo que vendría a ser un futuro enfrentamiento en Steven Universe. Y es que cuando uno piensa que Connie luchando contra Steven fuera de un entrenamiento sería algo imposible, pues déjenme decirles que tal y como van las cosas pues no lo sería tanto. Antes que nada quiero mencionar este hecho que en sí no es canónico por el momento, pero que puede funcionar como una referencia para lo que sería un evento futuro en Steven Universe The Future. Así que pues vamos primero con la referencia y luego vamos con lo que sería la teoría. Partiendo de todo recuerden que hay algunas cosas que Rebeca sí ha visto del fandom y sí ha tomado como referencia, algunos diseños en cuanto a gemas, así como también algunos poderes. Ahora, un dato que sería muy interesante sería una batalla entre Steven y Connie, ya sea que Steven esté en un estado de precorrupción o que ya esté en un estado total de corrupción. Y más importante, la ayuda que Connie podría necesitar para enfrentar a esta criatura. En lo que vendría siendo el fandom, se creó un cómic que sirve como preludio a los acontecimientos de Evil Steven, del cual ya hablé en un video anterior y les dejaré pues el video en la descripción por si quieren conocer este personaje, que de hecho su acontecimiento también lo utilicé como una referencia para la posible corrupción de Steven Universe, ya que Evil Steven guarda muchas características con el Steven adolescente que actualmente estamos viendo en Steven Universe The Future por los trastornos emocionales que este presenta y cómo esto está afectando su juicio y el poder de su gema. Pero volviendo al tema principal, el día en que Connie casi mata a Steven se da por el simple hecho de un invento y que en sí podría marcar un estado de no precorrupción, pero sí un estado que marcaría un desbalance emocional muy grande en Steven, ya que este hecho, junto con el invento que Peridot desarrolló, fue lo que permitió al Steven del fandom pues convertirse en Evil Steven. Volviendo al tema, este evento se dio porque Peridot había diseñado un arma que le permitía a Connie del universo fandom de Steven Universe pues absorber lo que vendría siendo la energía de las gemas y canalizarla en forma de poderes. Sin embargo, el guante no solamente absorbía lo que sería la energía de las gemas, sino que también absorbía su conciencia y de cierta manera la fusionaba con el huésped o la persona que portara el guante. En pocas palabras, si tú te ponías el guante, te ponías la gema de un rubí, pues sí podías lanzar fuego, tus rayos, láser y todo, pero la voluntad y la esencia de dicha rubí podía apoderarse de tu cuerpo si tu voluntad no lograba suprimirla de esa gema o la luz interior de esa gema para que tú dominases los poderes. Hecho que en sí Connie no pudo soportar, de hecho, Rubí e Ibal, que había regresado a la Tierra y que estaba en una misión para asesinar a Steven en el fandom, pues de hecho fue la gema que se enfrentó a Connie y ahí se nos dejó ver la clara desventaja que Connie tiene al ser una humana contra la fuerza tan abrumadora de una gema, incluyendo una rubí, y pues realmente lo que pasó fue que esta rubí, Rubí e Ibal, en el cómic, pues se posesionó del cuerpo de Connie para casi matar a Steven. Cabe decir que durante todo el transcurso de la batalla, pues Steven no comprendía lo que pasaba, trataba de razonar con Connie, pero Connie no lo escuchaba, simplemente lo logró escuchar en el momento en que Connie casi mata a Steven. Y digo casi lo mata porque se puede ver que Steven ya no iba a luchar más, ya inclusive se iba a dejar apuñalar por Connie, y es en ese momento que la conciencia de Connie, que tiene un gran amor y apego a Steven, pues entra en razón y detiene en seco la voluntad de Rubí e Ibal, logrando pues quitarse el guantelete, pero dejando la gema de Rubí e Ibal en dicho guantelete, por el hecho de que mientras la gema esté en el guantelete, la gema no puede regenerar su forma física. Cabe mencionar que en algunos fanarts del mismo creador que diseñó este manga, pues se puede observar que Connie también derrotó a una zafiro, y tiene los poderes de criogeniomancia, que vendría siendo el poder de controlar el hielo, y también el poder de la piromancia, que también viene de parte de Rubí, básicamente pues Connie sería una especie de Garnet, pero que utiliza los poderes de las gemas. Ahora, esto ocasionó en Steven un desbalance emocional muy grande, que fue lo que finalmente le orilló a pedirle a Peridot otro guantelete similar, para que él lo utilizara en lo que vendría siendo su venganza contra el planeta madre. Todo esto no es canónico y fue hecho por un fan, tanto el cómic como la historia del Evil Steven. Ahora, quiero usar este punto como una referencia para algo que podría suceder, y es que probablemente alguna situación con Connie, sea lo que finalmente truene a Steven, y lo obligue, o más bien lo... Sí, pues sí lo obligue de manera involuntaria a convertirse en este monstruo, ya que muchos están apostando que la corrupción se va a dar por una desestabilización emocional... Una desestabilicidad... Es que ya se me traba. Una desestabilicidad... No, es que no me sale. Una desestabilidad emocional... Perdón, se me lengua la traba. Una desestabilidad emocional, ocasionada por algún evento muy traumático. Recordemos que en Steven Universe The Future, Steven está conteniendo mucho sus emociones, y sobre todo las está enfocando de manera errónea. Recordemos lo que pasó con Lars Sadie, pues el nuevo novio de Sadie, que se me va el nombre de este cuate, pues que realmente Sadie y Lars habían hablado de este tema, y Steven se sintió excluido, y el que tenía problemas era Steven, o sea, imagínense, si Steven tuvo problemas con el ex... con la exnovia, y el exnovio, imagínense lo que va a pasar si a este cuate lo mandan a la friendzone, o de plano lo mandan como un exnovio, o de plano nunca fue el novio, así imagínense lo que a Steven le podría pasar. Más ahorita con lo que le está pasando, de que sus problemas hormonales y todo, pues se podría corromper fácilmente. Pienso yo que lo que va a pasar es que Steven va a tener algún problema con Connie, van a tener quizás algún enfrentamiento, donde Connie obviamente se tenga que defender, o donde este quizás le haga el daño, de tal manera que Steven ya no piense en sí como un ser humano, sino que se termine volviendo un monstruo. ¿Por qué? Porque él va a tener ese concepto de que lo que ha hecho, solamente lo haría un monstruo o una bestia, y finalmente pierde el control de sus emociones, y llegue a un estado de corrupción. Así que quería tomar esta referencia sobre el día en que Connie casi mata a Steven, como un posible evento, ya que probablemente sea una batalla entre Steven o Connie, o sea, alguna discusión que estos dos tengan, lo que finalmente termine llevando a Steven por este camino, sino solo que este no se va a corromper y se va a volver malvado como el Steven del fandom. Y lo digo porque hay mucha relación entre lo que vendrían siendo las historias de estos personajes del fandom, con lo que sería Steven Universe The Future. Así que bueno gente, espero hayan disfrutado el video, si es así dejen su like, comenten y suscríbanse, no se pierdan mi video en mi tercer canal, llamado Señor Misterio, el cual vamos a hablar de las gemas más tocadas por la Ruler 34, segunda parte, o sea, video sabrosongo, solamente para chavos mayores, que ya sabemos que en internet todos tenemos 18 años, les habló su colega Silas Bloderman, deseándoles un gran día, y chicas no me maten, no se preocupen, pronto va a haber un video de los chicos más suquis truquis, tocados también por la Ruler 34, o sea, aquí manejamos de ambos géneros, chicos, chicas, chicas, chicos, alienígenas, gemas, lo que quieran, les habló su colega Silas Bloderman, deseándoles un gran día.